¡Hola Javibis! Soy Nadia Falak y hoy tenemos una nueva review. Aquí tengo el Prophet Tarot que es un mazo holográfico que vimos en el unboxing. Si ustedes se lo perdieron, ahí arriba se los dejó. Abrimos muchas barajas y entre ellas estaba esta. En ese vídeo yo les dije que iba a ordenar las cartas porque venían en desorden, pero lo pensé mejor y dije ¿para qué? O sea, la idea es que ustedes vean tal como vienen las cartas. Esa es la idea de abrirlos aquí, sino simplemente haría reseñas todo el tiempo y de mazos usados y ya. Pero la idea de que ustedes vayan viéndolo en cámara es que vean con qué se van a encontrar. Si ustedes lo compran y vienen sus cartas desordenadas y yo se las muestro ordenadas, puede que piensen que están abiertas, qué sé yo. Y no, en este caso vienen así. Así que vamos a ver, miren. Primero trae esta cajita que obviamente yo abrí. Ustedes ya lo vieron si es que vieron ese vídeo del unboxing grande. Trae estrellitas, me parece un detalle muy bonito. Viene aquí con un mensajito de agradecimiento. Muy bonito también, que dice que esperamos que este mazo o haga tu, o esta orden, este pedido haga tu día, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, salen dos de estas. Luego viene la baraja, que ya ahora está así, pero venía con este papelito como para protegerla. Entonces yo quise mantenerlo y conservarlo así todos estos días para que ustedes puedan ver cómo viene esta baraja cuando la piden original, digamos. Ya, si la piden original, del like, del link donde yo se los comparto ahí abajo, les va a llegar así, ¿ya? Yo la compré por Amazon, pero si ustedes la pillan en otra parte no hay problema. O sea, miren esto, por favor. Voy a bajar la cámara. Es que no puedo con esto, es demasiado bello, miren. Oh my god. Holográfico. Ok, voy a abrirlo ya. Es súper gruesa la cajita, miren. Bueno, la cajita no es gruesa, es ancha. Es ancha. Vamos a abrir esto. Ya les decía que el link donde yo lo compré está en la cajita de descripción, ¿ya? Es de Amazon. Miren, por dentro una caja blanda, normal, como las de muchos mazos de los carabeos. Estas cajas no duran nada porque uno abre un poco, abre, cierra, abre, cierra, se empiezan a romper. Pero bueno, que es bonita, es bonita. Dice Classic Tarot, 78 cartas, pero estos son de Amazon y yo creo que los hacen en el fondo, no es una editorial establecida, por lo tanto son, podría decirse que son como copias de mazos tradicionales que les hacen un toque diferente y hacen que sea un mazo original en el fondo, pero no tiene como un nombre en particular porque no es un mazo creado 100%, es un Rider White holográfico. Eso es, ¿ya? The Key to the Tarot, la llave para el tarot. Sale esto en un librito que me gusta bastante, está bastante bien hecho. Miren, trae colores, así que me parece espectacular. Por eso les digo, no son copias así de esas baratas, sino que son como editoriales independientes quizá que agarran un mazo Rider y lo hacen a su estilo ahí holográfico. ¿Qué hay en el libro? Tenemos el sumario, los capítulos, arcanos mayores, arcanos menores. Introducción, la historia del Rider White Smith, que sí, es más largo decirlo, pero hay que mantener a Smith ahí porque Pamela Coleman Smith fue quien dibujó el Rider y es importante, ¿ya? Y White, Arthur Edward White, fue quien escribió el libro del tarot tradicional, ¿ya? Por eso se llama Rider White Smith. Y aquí te dicen como algunas tiradas simples de una carta de pasado, presente y futuro. Hay dibujitos, tirada de la cruz y ya empiezan los arcanos. Me encanta, me encanta porque trae la foto del tarot tradicional, el loco tradicional, aunque estas no tienen color, son holográficas. Ya se las voy a mostrar, pero estas en la foto del libro sí, así que si lo quieres usar como para ir leyendo con un Rider normal también te sirve, ¿ya? Trae como lo que significa el loco a grandes rajos, en posición reversa y un consejo. Mira qué curioso. Uy, ahí está, el mago. Me gusta porque es en colorito. Ahora, la pregunta del millón. ¿Nadie, tú te vas a leer ese libro? No, porque yo ya sé leer tarot y yo me aprendí con el tarot Rider White Smith, así que yo esto lo manejo, de esto doy clases, de esto doy cursos, de esto. No necesito este libro. Pregunta del millón 2. ¿Puedo aprender con ese libro? No, tampoco. Te va a dar ciertas ideas, pero no es como un curso de tarot o un buen libro de tarot, ¿ya? Yo ya les he recomendado algunos. Ese es el libro, trae todos los arcanos en colores, me encantó. Pero, como les digo, yo no lo voy a usar, ¿ya? The Classic Tarot. Bueno, ya vimos la caja. Quiero que vean esto. La caja trae un diseño que es el mismo del dorso. Y es una rueda astrológica, ¿ya? Solo que está al revés. La rueda astrológica empieza aquí y va hacia abajo. Que es como la carta astral, etc. ¿Ya? Esta está al revés, pero sigue siendo una rueda astrológica. Bueno, aquí está. Uno, Aries. Son como las casas. La casa 2, Tauro. La casa 3, Géminis. La casa 4, Cáncer. Me gustó que tenga este diseño astrológico. Fíjense, aunque esté al revés, porque como muchos de ustedes saben, yo también soy astróloga. Entonces, me gusta mucho, ¿sí? Hago lecturas de carta natal, ¿ya? Hay niveles de astrología también. Y así uno va creciendo en el mundo profesional. Ok, estos son tradicionales. Así que, no sé si ya me grite. Igual les voy a mostrar. Pero en el fondo son tradicionales. No tienen tamaño gigante ni tamaño pequeño. Están prácticamente iguales que un mazo normales. Es un mazo tradicional, básicamente. ¿Ya? Para que tengan una idea del tamaño. Son de muy buena calidad para mi gusto en cuanto al grosor. ¿Ya? Fíjense que la carta en sí no se dobla casi nada. Es súper gruesa. Por eso les digo, esto no es una copia de esas baratas que encontramos en Aliexpress. Que se nos instan a perder de inmediato. Se rompen solas las cartas. Esto es una buena copia del Raider White. Pero de alguien que lo mandó a hacer holográfico y todo. O sea, le dio un toque personal igual. Sigue siendo el Raider White. No creo los diseños, digamos. A eso voy. Miren el grosor. Es súper grueso esto. Me gusta, me gusta porque se ve de calidad. Y miren esto. No voy a decir, uh, uh, de nuevo para no. Pero no, es que no puedo. Miren. Oh my god. Y por delante es igual. Por delante es igual. Porque las cartas, como les digo, no tienen color. Tengo otro más holográfico de Amazon. Que ya lo tienen reseñado en el canal. Se los voy a mostrar para que vean la diferencia. Porque digo que no tienen color. Este es el otro holográfico que tengo. ¿Ya? Y ya está reseñado en el canal. Se los voy a dejar ahí arriba para que lo vean. Y para que vean las cartas. Miren. Tiene color. Como el Raider normal. Pero con holográfico. Entonces por eso este sí tiene color. Este no. Es solo holográfico. Se fijan. Está el delineado negro y nada más. Y este es así. Y hay otro que tengo que es igual a este estilo. Que es el Reflective Tarot. Que este sí es de editorial. Es de US Game Systems. ¿Ok? Este es de la editorial US Game Systems. Y es el Radiant Raider White. Pero con versión holográfica. Y este es chiquitito. Pero es lo mismo que el otro que les mostré. Tiene color. Se fijan. Pero con fondo holográfico. Pero están los colores del tarot. ¿Ya? En cambio este no. Así que vamos a ver este. Que es la reseña de hoy. Ahí está. Los otros dos mazos que les mostré recién. Los tienen linkeados ahí arriba. Para que puedan ir a ver las reseñas. ¿Ok? Entonces voy a ir pasando carta por carta. Vienen en este orden. Yo no lo he barajado. Porque los que ya me siguen hace un tiempo. Saben que yo limpio las cartas. Les hago su ritual. Su consagración. Y luego las barajo. Esta es la estrella. Y esta es la primera carta. Y me encanta porque el próximo año para mí es mi arcano del año. Así que es potente. Ahora. Ojo. Miren que lindo el holográfico y todo. Pero ahí se ve el aro de luz. Entonces con estas cartas sí que hay que tener cuidado. Yo diría que estas son como más para disfrutarlas. Tú que para grabarlas o sacarle fotos. Porque pillar el ángulo exacto para que se vean bien es más difícil. ¿Ya? Y esa es la parte de atrás. ¿Ya lo vieron? Es la misma cosa. O sea, el aro se nota y el color. Pero bueno. Voy a ir pasándolas rapidito. Porque ya la mayoría conoce el tarot tradicional. Aquí está el 5 de copas. Y simplemente es un Raider normalito. Con holográfico. Si se fijaron las otras dos barajas holográficas que tengo. Tienen los colores. Pero este no. Este tiene como un. Es como un fondo plateado. Y cuando uno lo mueve recién se ve el holográfico. Pero solamente está delineado en negro. Nada más. Y es diferente a los otros dos. Por eso me llamó la atención. Y a mí me encantan las cosas holográficas. Así que. Me parece muy bonito. ¿Ya? Puede ser un poquito más complejo de leer. Porque como está solo delineado y no tiene los colores. Uno a veces tiende a tener que mirar dos veces. Para ver qué arcano es. Pero ya a la larga te acostumbras. ¿Ya? Me pasa con algunos otros. Tengo uno que es dorado. Que también se los voy a dejar arriba. Black and Gold Edition. Creo que se llama el tarot. Y es con el fondo dorado. Lámina de oro. Y el delineado en negro. Y también. Uno tiene que mirar bien el arcano. Para que. Lo pueda. Reconocer. Pero a la larga. Te acostumbras. Y se ven muy bonitas las cartas. ¿Sí? Aquí tenemos el 3 de espadas. El 2 de copas. El 9 de copas. El rey de espadas. Hoy. Me disculpo. Porque puede que sea un poco molesto el reflejo. Pero de verdad que esto se descontrola. Es mucho lo que. Lo que se refleja. Y. La verdad no. No lo puedo evitar. ¿Ya? El paje. De. Espadas. Caballero de espadas. 10 de bastos. No sé. Esto viene en un desorden absoluto. Pero los que ya conocen el Raider Whitesmith. Saben que son exactamente las mismas imágenes. Solo que es un Raider Honda Disco. Se fue de fiesta. Todo lo gráfico ahí. Todo lo gráfico ahí. El ermitaño. Así que. Estas las voy a limpiar. Las voy a consagrar. Y las voy a usar. Igual las voy a usar aquí en el canal. Voy a tratar de tener cuidado. De no molestarlos con el ángulo. Para que no se vea el aro de luz. Digamos. Cuando hago una lectura. Pero. Pero sí. Pues la idea es que las puedan usar todas. Para que ustedes tengan variedad aquí en el canal. En sus interactivos. Que tanto les gustan. La reina de bastos. El 4 de copas. La reina de copas. El 9 de bastos. Paje de copas. Al terminar aquí. Las voy a contar. Para ver si vienen todas. Porque como están desordenadas. Uno no logra anotar si falta una carta. Entonces. Me voy a fijar en eso. Y les voy a avisar también. ¿Ya? Para que. A ver si es confiable. Pero yo creo que sí. No debe haber ningún problema con esto. Me ha pasado muchas veces. Que me mandan barajas desordenadas. Muchas veces. Y solo una vez. Me faltaba una carta. Y no tuve ningún problema. Porque de hecho. Era un mazo chileno. Y la chica me lo envió. Me pidió disculpas. Me la envió de mil amores. Así que no tuve ningún problema con eso. Yo de hecho. Lo tomé como señal. Porque me faltaba la reina de copas. Y yo soy una persona. Con muy poca agua. Me cuesta mucho. Aunque ustedes no lo crean. Conectar con mis propias emociones. Entonces tengo que hacer un esfuerzo ahí para eso. Y justo me faltaba la reina de copas. Así que. Me pareció curioso. Como un llamado de atención. Qué lindas son. Me gustan mucho. De verdad. Bastante. Es súper simple. Pero con este pan holográfico que tiene de fondo. Le da todo el toque ahí. Fiestero. Me gustan mucho. De verdad. Estaba pensando. Hablando de fiestero. Bueno. Puedo conversar con ustedes aquí. Porque no te voy a explicar nada. Son cartas tradicionales. Estaba pensando que me falta un mazo navideño. Y solo he visto uno que me gusta. Que es el de Tarot Collectibles. Y. Cuesta mucho traer a Chile. Desde ahí. Yo tengo tres mazos de ahí. Pero. Tuve N dramas con el correo de Chile. Porque. Traer cosas de afuera. A veces es complicado. Para un. Simple mortal. Como yo. Yo que no traigo grandes cantidades. No soy. Como no vendo. Ni nada. Entonces. Es complicado. Así que si alguien conoce algún mazo navideño. Aparte de ese de Tarot Collectibles. Que es como un. Ese tiene nieve. Tiene dulces. Como. Los duendecitos de Santa Claus. Y dulces de bastón de dulce. Si ustedes conocen algún otro mazo navideño. Déjenme en los comentarios. Porque. Yo de hecho nací en Navidad. Es paradójico que no tenga mazos navideños. Así que. Estaría bueno sumar uno a la colección. ¿Sí? Y. Se viene Halloween. Se viene Halloween. Ahí les voy a hacer el top 10 de mazos de Halloween. Porque. Es uno de los que más. De los temas que más me gusta. Tengo hartos mazitos oscuros. Así que. También viene eso pronto. Voy a estar bien temática. Y en lo que queda del año. Bueno. Voy a contar las cartas. Para ver que vengan todas. Y les cuento. Ya estamos. Efectivamente. Viene la baraja completa. Maravilloso. Ningún problema. Así que. Vamos a estarlo usando pronto. En el canal. Cuéntenme. ¿Qué les pareció? Estos colores maravillosos. ¿Qué les pareció? Bueno. No son colores. Son. Es un. Efecto maravilloso. Que tiene esta baraja. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. ¿Qué les pareció? Ya lo tienen. ¿Les gustan más los holográficos? Que tienen los colores. También cuéntenme. Cuéntenme en los comentarios. Yo feliz los. Y las leo. Las reseñas de los otros. Están arriba. El del Golden Black. Tarot también está. Se las voy a dejar ahí arriba. Y unos de. Otros que compré por Amazon. También. Que son en dorado. Y. Y rosado. También se los voy a dejar arriba. Para que ustedes tengan. Hartas reseñitas que ver. Relacionadas con esta. Si están desde el teléfono. No van a ver el signo de exclamación. Probablemente. Entonces tienen que darle click. Al título del video. Y van a ver que yo les dejé. Cinco videos. Como sugerencia. Ahí están todos esos masos. ¿Ya? En la cajita de descripción. Que es de la flechita. Para abajo aquí. Aparece. Mi correo. Para lecturas privadas. Para tomar mis cursos. Para terapias. Etcétera. Aparecen mis redes sociales. Por si me quieren seguir por ahí. Apoyarme. De alguna otra manera. Y también tienen un link. Para dar su apoyo económico. Por Paypal. Al canal. Si quieren hacer algún aporte. Alguna donación. Ahí tienen el link. Y por supuesto. ¿Dónde compré esto? También está el link. En la cajita de descripción. Ustedes le dan click. Y se les va a abrir. Justamente esta baraja. En Amazon. Y van a poder. Decir si la compran o no. Así que. Ahí está todo. 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 Les mando un abrazo. Les mando un besote. Muchas gracias por estar acá. Suscríbanse. Si es que no lo han hecho. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.